Peel, I'm just a peel, peel, yeah, aja, I'm just a peel, uh, bien I got a plan, más de cien, llamo a mamá para decirle que estoy bien Una shorty, mucha weed y más friends, la calle está más fría que esta Heineken Camisa pink, en mano drink, con esa nena me comporto como un pimp No sé, queen, yo también tengo rims, pero all this cream, he know my team Esa puta ya ni baila, es una amarga, está toda dura con un pucho entre las garras Todo un señor tomando mi trago en la barra, de tanto sexo no se para ni con Viagra Yo voy tranquilo encapuchado como geni, paseando como ese negro en la cenis Con mucha Mary y en el ojo media peli, con tantas putas me siento como Tinelli